José Luis Rodríguez, ¿qué opinas de eso? Bueno, en primer lugar, hasta donde yo sé. Esa es una... Es un planteo que se hizo antes de la elección, no a raíz de la elección. Evidentemente, quien tiene que aclarar esto, pues, es la propia comisión. Si recibió alguna queja de cuándo fue, la información que yo tengo que se presentó antes. Y bueno, pues, es una instancia que tiene que investigar, que tiene que resolver, y que tiene que juzgar. Si es eso, pues, que resuelva. Para eso son las instancias, para que si hay algún planteamiento, alguna queja, se investigue y aderecha audiencia. Si vea, se vea si ese es un hecho real. Se vea si fue tal y como se dijo. Para eso son las instancias. Yo lo que creo es que lo que no es correcto es vincularlo con este proceso que se lleva a cabo con esta reunión que se desarrolló el sábado. Son cosas que están diferenciadas. Y la otra es hacer planteamientos ya de tono político, ¿no? No hablar de que es un realista o de un realista. Yo creo que no necesariamente tiene que ver con los hechos que tienen que ser juzgados sin cumplir. ¿Usted? ¿Usted?